Esta manifestación lamentablemente es por el hartazgo de las condiciones laborales que tienen los compañeros. En esta última semana habían quedado 22 compañeros sin contrataciones, más 8 que hace 10 meses que están trabajando gratis, que hace un total de 30 compañeros. Y lo que estamos muy angustiados y muy preocupados porque ante el avance del PACO, ante el avance de las adicciones, vemos que desde el Estado se están recortando los presupuestos y se está recortando la política de atención de los chicos. Yo quiero aclarar, yo soy psicólogo, me especializo en el tratamiento y en la clínica de PACO y nosotros éramos un equipo de 10 compañeros y nos dejaron 3 de hace 10 meses. Yo atendía y coordinaba 5 barrios, la Costanera, el Sifón, la Antena, el Barrio Santa Inés y los Básquez. Lamentablemente con este recorte y porque los compañeros nos dan para más trabajando gratis, tuvimos que levantar los dispositivos de los Básquez y el dispositivo de la Antena. Por eso estamos muy angustiados, uno por la condición laboral, pero principalmente porque es un golpe a la salud de los barrios. Pero hay una realidad, que esto creció tanto que están totalmente desbordados. Porque esto no es un trabajo de un solo ministerio. Para abordar las adicciones hay que abordarlo integralmente y de la distinta multicausalidad de la problemática. Hay que abordar el desarrollo social y es lo que se corta. O sea, nosotros somos los que vamos a buscar los chicos en las esquinas, los que están en los basurales, los que están al margen del río en el consumo de Paco. Hacemos el primer vínculo y lo acercamos a los lugares de salud. Eso se corta porque los chicos, muchos chicos no conocen ni las calles del centro de Tucumán. Lo que yo no entiendo, y esto llamo a la reflexión del gobierno, si ellos piensan que es una acción política, es política. Estamos pidiendo política de Estado, independientemente del color político del gobierno en este momento. A mí no me importan las elecciones. Me importa que inviertan para la situación de los compañeros. Y muchos directores salieron a decir que los compañeros que están trabajándose 10 meses gratis, que son ñoquis. Entonces, ñoquis en la legislatura hay muchos, digamos. Pero acá, chicos, profesionales, que se están especializando, recursos humanos especializados en adicciones, lo están dejando afuera. Y le pido, no piensen en la elección de octubre. Piensen en la vida de acá, de los chicos de los barrios, para generar una política estratégica de Estado, no de acá un año, de acá 10 años. Estamos en un momento de urgencia en la temática. Tenemos que evitar que entremos en una catástrofe social en la problemática. Porque el narcotráfico se asentó, porque hay narcomenudeo, porque hay corrupción policial con el narcotráfico. Porque tenemos muchos chicos suicidados y porque tenemos muchos chicos en consumo. Y la edad de consumo bajó de los 14 años a los 10 años. Entonces, por eso protestamos.